Bueno, ¿cómo se sienten? Bueno, entonces, vamos a ponernos de pie un momentico, respiramos, oxigenamos el cerebro y nos volvemos a sentar. Pueden tomar asiento, gracias. ¿Cuándo antiagregar y cuándo anticoagular? Cuando hacemos esta pregunta podemos establecer varios escenarios. Uno, el de la prevención primaria. Otro, el de la prevención secundaria y aún el momento de tratar la enfermedad. Bueno, es importante también hacer un breve repaso de la fisiopatología. Los procesos de activación de la cascada plaquetaria y de la coagulación son la vía utilizada para que se expresen las principales causas de muerte cardiovascular. Estos procesos aterotrombóticos y o isquémicos que terminan en infarto y embolías explican la fisiopatología. Es la responsable número uno de la muerte natural en el mundo occidental y aún ya hoy día también en gran parte de la civilización oriental. Como ustedes pueden notar allí, en el caso de un infarto, esa placa que ocluye parcialmente en la luz de un vaso es terminada, se completa la obstrucción por un coágulo de lo que es la cascada de la coagulación. Inicialmente, para que se llegue a un coágulo, generalmente lo primero que sucede es la activación plaquetaria y vemos que un vaso sanguíneo es un órgano metabólico muy activo y allí hay una cantidad de sustancias que generan la oclusión. El proceso de que las plaquetas se adhieran al endotelio se llama adhesión y que se una una plaqueta con la otra es lo que se llama agregación y la activación es como resultado de un estímulo inflamatorio la liberación de todas esas sustancias que generan la agregación, la adhesión y aún procesos de vasoconstricción. Aquí podemos ver lo que les estoy mostrando de esos mecanismos de activación, adhesión y agregación plaquetaria. La plaqueta es un órgano también muy activo en términos metabólicos y hay un puente no sé por qué, está como paso a paso. Hay un puente entre la activación y la agregación y la coagulación y eso se da a través de los receptores de glucoproteína. Cuando el fibrinógeno se adhiere a estos receptores en la plaqueta entonces se está completando el paso de lo que nosotros tradicionalmente llamábamos del trombo blanco al trombo rojo porque ya se está añadiendo a toda esa agregación plaquetaria toda la red de fibrina. Eso es lo que estamos mirando allí y eso es lo que termina de formar el coagulo. Ahí una vez más vemos ese receptor de glucoproteína para que se sume el fibrinógeno y se forme ese coagulo. Y luego se activa esa cascada de la coagulación que ahorita no vamos a entrar aquí en detalles. Cuando nosotros hablamos de antiagregar un paciente o de anticoagular un paciente no debemos hacerlo a la topa tolondra de correr sino que hoy día es muy importante garantizar la seguridad del paciente y establecer cuál es el riesgo que tiene ese paciente de sangrar. Por lo tanto es importante ya que en sus teléfonos inteligentes ustedes tengan sus tablas que sirvan para valorar ese riesgo. Entonces así para lo que es antiagregación se utiliza el SCORC-CUSAID y para establecer el riesgo de sangrado en el caso del paciente que se va a anticoagular se hace el riesgo de sangrado con el HASBLET y el riesgo de trombosis con este SCORC del CHAT-2-BASC para definir el riesgo de complicaciones trombóticas embólicas de la fibrilación auricular. Vamos a mirar rápidamente, solamente para que ustedes miren, el HASBLET, el CRUSAID utiliza las variables que son hematocrito, función renal, frecuencia cardíaca, sexos, signos de presentación, el sexo, si el paciente tiene una enfermedad vascular previa, si tiene diabetes mellitus y si tiene hipertensión según las cifras y se saca un puntaje. Se quedó pegado, ahí. Entonces se hace la suma de ese puntaje y si el paciente tiene un puntaje mayor de 91, entre 51 y 91, llamamos que ese es un paciente de alto riesgo de sangrar y ustedes van a tener una precaución o en ese caso van a pedir una interconsulta porque ustedes quisieran anteagregar ese paciente pero tiene un riesgo muy alto de sangrar. El otro que vemos acá es lo que es el chat BASC para el paciente, perdón, este es el HASBLET, en donde se mira cuál es el riesgo que tiene ese paciente si llega a ser anticoagulado y se miran todas esas variables como son hipertensión, se mira la función hepática, si el paciente ha tenido trombosis previamente, si ha sangrado, si tiene valores inestables de la tensión arterial. Ese nombre corresponde a las iniciales HASBLET, de H de hipertensión, A de edad, S de stroke. Y entonces con eso nosotros definimos cuál es el riesgo que tiene ese paciente desangrado. Acá miramos entonces falla cardíaca para el chat BASC, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes y ACV isquémico. Si el paciente ha tenido ACV, se le dan dos puntos en el chat inicial y en el chat BASC se añaden la variable de enfermedad vascular y el sexo femenino y si el paciente tiene edad mayor de 65 años en el hombre, 65 en la mujer, 74 en el hombre. Se suma el puntaje y se establece el riesgo. Bueno, antiagregar en prevención primaria. ¿Cuándo antiagregar? Vemos que en el 2014 la Federación Americana de Alimentos y de Drogas desaconsejó el uso de prevención primaria que venía como una moda para todo el mundo y aún en pacientes con riesgo definido. Pero todavía al día de hoy asociaciones como la de diabetes, como la de medicina familiar recomiendan aún la prevención primaria para los pacientes considerados de alto riesgo que tengan más de dos factores de riesgo, especialmente en los pacientes diabéticos e hipertensión. Personalmente yo recomiendo la prevención primaria para esos pacientes que tienen más de dos factores de riesgo si está incluyendo la diabetes mellitus. Pero no debe ser una rutina en los pacientes. La prevención secundaria del infarto del miocardio con elevación y sin elevación del ST se hace en el momento en que se presenta el evento como una dosis de carga y luego un mantenimiento por tiempo indefinido. Usualmente lo más conocido por ustedes es la aspirina, pero nosotros en la práctica cardiológica también utilizamos con frecuencia los inhibidores de P2Y12, que ahorita miraremos cuáles son esos. Especialmente el clópido grel cuando hay alergia o resistencia a la aspirina. No hay utilidad demostrada para la prevención de eventos cardioembólicos por fibrilación auricular porque a veces se tiene la costumbre que un paciente tiene una fibrilación auricular y creen que con ponerle aspirina a ese paciente ustedes van a corregir el riesgo de ese paciente y ya todos los estudios demuestran que eso no sirve para prevenir nada en los pacientes con fibrilación auricular. En las guías generales y recomendaciones para el uso de agentes antiplaquetarios se recomienda la aspirina para todos los pacientes en el momento agudo con una dosis de carga de 300 miligramos que se recomienda que sea masticado y luego una dosis de mantenimiento de 75 a 150 miligramos que se usa por un tiempo indefinido. Seguidamente se utiliza entonces la antiagregación con un inhibidor de P2Y12 que puede ser clópido grel, prasugrel o ticagrelor. Ya vamos a mirar cómo nos guiamos para eso, para el uso de uno de estos. Debe utilizarse un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, el de ellos el que se observa que tiene menos interacción negativa es el pantoprasol. Pero se pueden utilizar en caso necesario cualquiera de ellos. Entonces, como decían, el síndrome coronario agudo con elevación del ST se arranca con la aspirina la dosis de carga de 300 miligramos, la dosis de mantenimiento y se adiciona el inhibidor del receptor P2Y12 por 12 meses. Alguno de estos, cualquiera de estos. Entonces, esos pacientes todos con síndromes coronarios agudos se evalúa un riesgo. Si es un riesgo alto, intermedio o bajo. Si el paciente se cataloga como riesgo alto, entonces se considera que el inhibidor de elección es el ticagrelor y el prasugrel. Este prácticamente se está mercadeando muy poco y en Colombia se está utilizando más el ticagrelor y en las guías colombianas que también están registradas por el Ministerio de Salud se está utilizando para los pacientes de alto riesgo el ticagrelor. Entonces, aquí vemos. Para quienes queda el uso del clopidogrel, pacientes de bajo riesgo, aquellos que tienen contraindicación para otro inhibidor de P2Y12, aquellos que tienen requerimiento de anticoagulación concomitante, aquellos que han sido trombolizados previamente y si no hay disponibilidad del otro, entonces tienen indicación de clopidogrel. Aquí vemos para pacientes lo que ya mencionaba, con riesgo alto e intermedio, dice, si ya se había utilizado clopidogrel previamente, se puede hacer switch a ticagrelor y si no, pues el paciente no se debe utilizar prasugrel para esos casos. Si es reperfundido para una angioplastia percutánea con anatomía conocida, entonces se puede utilizar el prasugrel y si no es conocida la anatomía, el ticagrelor. Bueno, esto es muy importante para ustedes que están en la práctica médica y pacientes que van a ser llevados a cirugía o procesos odontológicos. Hoy en general se recomienda no suspender en muchos casos, pero todavía seguimos teniendo lucha porque los odontólogos nos siguen pidiendo la valoración de si se debe suspender o no y aún los cirujanos. Hay procedimientos que son de alto riesgo, una punción lumbar, un procedimiento neuroquirúrgico, un procedimiento sobre la médula espinal, pero en general lo demás no justifica la suspensión. Sin embargo, nosotros evaluamos también ese riesgo de suspender estos inhibidores. Si los pacientes tienen un stent medicado, no debe suspenderse esa medicación si el paciente todavía no ha cumplido unos siete meses. Las guías en general recomiendan los doce meses. En algunos casos de procedimiento de urgencia no hay otra opción que meter a los pacientes a cirugía y hacer las transfusiones de plaquetas si llegase a ser necesario. El tiempo para suspender, cuando hay que suspender esos medicamentos, para el Prasugrel siete días, para el Ticagrel cinco días y el Clopidogrel cinco días. En el caso de la anticoagulación, la indicación más frecuente para anticoagulación es la fibrilación auricular crónica permanente, las válvulas protésicas mecánicas, los trombos intracavitarios y síndromes de hipercoagulabilidad o procesos adquiridos de la coagulación que conllevan a los pacientes a la presentación de trombosis venosa profunda y de embolismo pulmonar. La warfarina como inhibidor de la vitamina K sigue teniendo su lugar de importancia aún hoy en día en las válvulas protésicas mecánicas, en la prevención del cardioembolismo por fibrilación auricular de tipo valvular, el aspecto económico es muy importante y le otorga un lugar en su formulación y la carencia de suficientes clínicas de anticoagulación hace que sea difícil el manejo de cualquiera de los anticoagulantes. ¿Qué es una fibrilación auricular no valvular? Es muy importante porque es en el caso de la fibrilación auricular no valvular donde se pueden utilizar los nuevos anticoagulantes. Se define como fibrilación auricular no valvular todas menos la siguiente, la valvulopatía reumática, la válvula protésica o reparación, la estenosis mitral severa y la insuficiencia mitral severa. En esos casos está indicado el uso de warfarina y no de los nuevos anticoagulantes. ¿Por qué el uso de nuevos anticoagulantes? ¿En qué casos están recomendados? Solo un 50-60% de los pacientes en los diferentes estudios tratados con warfarina se encuentran en rango terapéutico. Pacientes dentro del rango terapéutico tienen un riesgo residual del 36% de presentar un ACV isquémico. La ventana o margen terapéutico estrecho por lo que se requiere un monitoreo estrecho con punciones frecuentes para los pacientes. La gran cantidad de interacciones con medicamentos y alimentos. La variación genética. El doble riesgo de sangrado que incluye ese B hemorrágico comparado con pacientes sin anticoagulación. Y el inicio y término de acción tardía. Esos son los nuevos anticoagulantes que existen en Colombia a los tres primeros el davigatrano paradaxa el lapixaban cuyo nombre comercial es eliquis y el ribaroxaban cuyo nombre comercial es zarelto. Y ahí miramos los mecanismos de acción donde el davigatrano actúa sobre la trombina directamente o factor 2A el lapixaban que actúa sobre el factor 10A y el ribaroxaban que actúa sobre el factor 10A. Aquí vemos la predilección de su metabolismo y excreción podemos mirar que el davigatrano se excreta principalmente por vía renal el lapixaban en un 25% y el ribaroxaban por un 33% y eso va a ser importante para su indicación. Este, de acuerdo a las guías canadienses es un buen flujograma que nos ayuda a escoger el tipo de cuando tenemos que utilizar un nuevo anticoagulante y vemos que lo primero que recomiendan aquí los canadienses es que definamos si el paciente tiene riesgo gastrointestinal de sangrado. Usted dice, si tiene riesgo si tiene mayor riesgo entonces el de elección será apixaban. Y si el paciente tiene un peso mayor de 80 edad mayor de 80 o un peso menor de 60 kilogramos la dosis no debe ser de 5 sino de 2.5 miligramos dos veces al día. El segundo, el siguiente punto es si el paciente tiene disfunción hepática moderada o severa. Si la disfunción es moderada entonces la droga de elección es davigatrán y si la edad es mayor de 75 años entonces aquí también es davigatrán pero a una dosis de 110 miligramos. Si el paciente no tiene disfunción hepática se puede utilizar el ribaroxaban. Y si la función hepática es pobre a pesar que sea un inhibidor de la vitamina K entonces la droga de elección es la warfarina porque se puede monitorizar y se excluyen todos los demás anticoagulantes orales nuevos. Gracias. Gracias.